Bueno, gente... Aquí estamos otra vez, en el ICC. Deja, deja, ya, pero en serio. Ahora sí, eh. Ahora sí. Aquí va, aquí va. La canción contra Kong se va a estrenar en mayo de 2020. Bueno, perdón, quise decir en mayo de este año que quise, perdónenme. Pero bueno, este... Les voy a decir que... Que esta película, llamada Canciller contra Kong, será la última entrega del MonsterVerse. Ya no habrá más, ya no habrá más películas. No va a atorar mucho el MonsterVerse. Esta será la última peli del MonsterVerse. Aunque bueno, también puede... También puede ser que... Si... Si el... Si ni uno... Si ni uno de los dos. Si los dos quedan empatados en Canciller contra Kong. Si se quedan vivos los dos. Puede que haya a Canciller contra Kong dos. Aunque bueno, puede ser. Que no sea cierto y que uno de los dos muera. O al menos que mueran los dos. Bueno. Pero supongamos que... Que Canciller contra Kong será la última entrega del MonsterVerse. Por lo menos que sea Canciller contra Kong es broma. Pero bueno. Supongo que de por casa. ¿Cuál idea? Tenemos que esperar ya cuatro meses. Para que se estrenen en Canciller contra Kong. Bueno. Bueno. Si... 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 Si tendría un retraso más. Como Jurassic World Dominion. Me pongo. ¿Eh? ¿Eh? Aunque bueno, también puede ser posible. Para que no tenga más retrasos. Y se estrenaría definitivamente en mayo del 2021. Pero bueno. Que va. Esto fue todo por hoy, eh. Será la última entrega del MonsterVerse. A ver. A ver. Espero que alguien esté en el pie. Viaje a hacer el tiempo y a ver si está. ¿Quiere hacer 4? Me ganó un 2. Conciller contra Kong 2. Y bueno. Ok. Adiós.